Hola hijados, para todos los que se preguntaban como me bañaba, ahorita les voy a enseñar Agüita de manantial para desinfectar Shampoo de este, no del corriente Y bueno, así es como tomo una ducha Fofo Márquez Y bueno, ahora si que si a ducharlo Vamos a tomar la ducha papá Si que si, iluminar y ¡Gracias!